Compañeros y compañeras, estoy en el espíritu de la mayoría o diría de la totalidad de la Asamblea en el respaldo a la construcción compleja de esta carta que creo que nos representa plenamente. Me parece que hay algunas observaciones, muchas de las observaciones que se han hecho tienen en algunos casos carácter formal, en otros tienen un carácter político pero secundario que no originaría un gran debate, tenemos que tener cuidado también de no extenderla más, es una carta bastante extensa y siempre tenemos la tentación de poner allí todo, pero creo que con esas observaciones realizadas, insertadas con mucho cuidado por quienes las tengan que cargar al final de la Asamblea podríamos perfeccionar el texto. Yo quiero hacer una observación, un comentario al pie de página de algo que me parece necesario que nosotros mencionemos en esta Asamblea. La carta hace en dos líneas, que creo que es lo necesario, por lo menos lo básico y imprescindible, una referencia a las políticas de defensa. Alude a los acuerdos que se han desarrollado en el Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR y se interroga acerca de la posibilidad de salir del PIAT, del Tratado Interamericano de Existencia Recíproca, que es una rémora que desde la Guerra de Malvinas mantiene la Argentina para quedar sujetada políticamente a un sistema de defensa que en realidad es un sistema de dominio de los Estados Unidos. Entonces allí está planteada en la carta el subrayado de la aprobación de la política de defensa y de su continuidad. En función de eso, quiero mencionar algo que es necesario que nosotros señalemos y refugiemos. En esta semana, el suegro del candidato Maza ha hablado como portavoz. Dado que la familia es un valor aparentemente muy importante para el candidato Maza y no se ha pronunciado sobre esas declaraciones, debemos tenerla como un valor explícito de ese sector que seguramente, por su paulatino y constante y decisivo descenso en la expectativa pública, manifiesta o lanza una definición tan increíble, tan rechazable, pero no, digamos, casual. El hecho de pedir que se reinstale en la galería superior del patio de honor del Colegio Militar, el retrato de Virela, quiere decir que lo que quiere este hombre, este candidato presidente, es bajar las políticas de defensa. Además, él dice, por esta desesperación, aquello que el otro candidato, Macri, no expresa porque ya supone de suyo que él lleva esa política. Y en el debate que tenemos ahora, el debate por las PASO, en las PASO y el debate de la campaña electoral, es el debate de las políticas. Y una de esas políticas es esta. No me refiero solo a la política de derechos humanos y de los juicios. Me refiero específicamente a la política de defensa. A una política de defensa que ha transformado, lógicamente necesitamos una transformación mayor y la carta apunta a alguno de esos elementos. Pero tenemos que subrayar claramente el recubrio a una medida que atacando directamente al símbolo que expresa esa transformación, quiere revertir de manera absoluta esa política para retrotraernos a lo que estaba vigente en la finalización de la dictadura. Y creo que aquí nosotros, en los planteos que hacemos para subrayar la continuidad de la profundización, tenemos que observar y repudiar esta política. Con lo que la carta dice es suficiente. No le tenemos que dar más espacio en otras manifestaciones. Pero sí que quede claro que nosotros vemos en esas manifestaciones provocadoras la idea de ir lanzando lentamente una política de revisión de la política de defensa. Política que se ha manifestado y se ha coronado simbólicamente en la marcha de los granaderos desde su regimiento, desde su cuartel hasta la sede del Museo Histórico Nacional, donde fue la comandante y jefe de las Fuerzas Armadas la que puso el sable de San Martín donde se niega.